Cachan esta versión Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Escucho entonces A la tierra llorar La era está Pareando un corazón No puede más Se muere del dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir La era está Pareando un corazón No puede más Se muere del dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir En cualquier Salva del mundo Por cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el sol Y hay que quemar el cielo Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Por cualquier hombre En el mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Si es posible Por cualquier casa Y hay que quemar el sol Y hay que quemar el sol Y hay que quemar el sol Que quemar el sol Y hay que quemar el sol